Nunca dejes de soñar, no puedes parar con rox y tejidos y manualidades, te divertirás Materiales Hilo acero macramé cordel, calibre número 12, crochet de 2.5 milímetros y una tijera Comencemos Como pueden ver este hilo macramé calibre 12 es muy delgadito Voy a pasar el hilo alrededor de los dedos, paso el crochet por debajo y saco la hebra hacia arriba Dentro de este arito voy a levantar 16 puntos altos Inicio con 3 cadenas, 1, 2, 3, hago una lazada Este grupo de cadenas lo voy a tomar como mi primer punto alto Lazada, 1, 2, 3, tengo los 15 puntos altos Ahora esta hebra la voy a jalar hasta cerrar este círculo Ahora voy a ingresar en el primer grupo de cadenas que levanté y cierro esta vuelta con un punto deslizado Levanto 3 cadenas, 1, 2, 3, hago una lazada En el mismo punto voy a levantar un punto alto Hago una lazada, ingreso el crochet en el punto de al lado y aquí levanto 2 puntos altos Esta vuelta consiste en tejer 2 puntos altos por cada punto Lazada, voy al punto de al lado y tejo 2 puntos altos en el mismo punto Voy a ir tejiendo hasta terminar la vuelta Terminé esta vuelta, tengo 32 puntos altos en total Ingreso el crochet en el primer grupo de cadenas Cierro esta vuelta con un punto deslizado Para la tercera vuelta levanto 3 cadenas 1, 2, 3, hago una lazada Ingreso el crochet en el mismo punto Y voy a tejer 2 puntos altos juntos Con el grupo de cadenas lo tomo como mi primer alto Ya tengo 2 puntos altos en un mismo punto Lazada, ingreso el crochet en el punto de al lado Aquí voy a levantar un punto alto solo Lazada, voy al punto de al lado Aquí me toca 2 puntos altos juntos 1 y 2 Lazada, ingreso el crochet en el punto de al lado Y tejo 1 punto alto solo Así es esta secuencia 2 puntos altos juntos Seguidos de 1 punto alto solo Terminé esta fila El último punto es 1 punto alto solo Voy a ingresar el crochet en el grupo de cadenas Cierro con punto deslizado Ahora levanto 3 cadenas 1, 2, 3, hago una lazada En el mismo punto Voy a tejer 1 punto alto Ahora la secuencia es 2 puntos altos juntos Seguido de 2 puntos altos 1 en cada punto Lazada, ingreso el crochet en el punto de al lado Voy a tejer 1 punto alto solo Lazada, voy al punto de al lado Un segundo punto alto solo Lazada, voy al punto de al lado Tejo 2 puntos altos juntos Lazada, voy al punto de al lado 1 punto alto solo 1 punto alto solo Lazada, voy al punto de al lado 2 punto alto solo Lazada, voy al punto de al lado 2 puntos altos juntos Así voy a continuar esta vuelta Nos encontramos aquí Terminé la vuelta Ahora ingreso el crochet en el primer grupo de cadenas Y cierro con un punto deslizado Para la siguiente vuelta Levanto 3 cadenas Hago una lazada Ingreso el crochet en el mismo punto Y ahora la secuencia es 2 puntos altos juntos Seguidos de 3 puntos altos 1 en cada punto 1, voy al punto de al lado 2, voy al punto de al lado 3 Lazada y ahora 2 puntos altos En un mismo punto 1 punto alto solo Lazada Segundo punto alto Lazada Tercer punto alto Lazada En el mismo punto 2 puntos altos juntos Así voy a continuar esta vuelta Terminé esta vuelta Ahora ingreso el crochet en el grupo de cadenas Y hago un punto deslizado Para la siguiente vuelta Levanto 3 cadenas Hago una lazada En el mismo punto Voy a tejer Un punto alto La secuencia de ahora es 2 puntos altos juntos Seguidos de 4 puntos altos solos Ingreso el crochet en el punto de al lado Y aquí voy a tejer Un punto alto solo Lazada Voy al punto de al lado Segundo punto alto Lazada Voy al punto de al lado Tercer punto alto Lazada Voy al punto de al lado Cuarto punto alto solo Lazada Voy al punto de al lado Ahora sí 2 puntos altos juntos Continúo esta vuelta Nos encontramos aquí Terminé la vuelta Ahora ingreso el crochet En el primer grupo de cadenas Y cierro con punto deslizado Para la siguiente vuelta Hago una lazada Voy a ingresar el crochet En el segundo punto Primero Segundo punto Y aquí voy a tejer 6 puntos altos Juntos 1 2 3 4 5 6 Salto ese punto Voy al siguiente Voy al siguiente Introduzco el crochet Y aquí voy a tejer Un punto bajo Lazada nuevamente Salto ese punto Voy al siguiente Y aquí tejo 6 puntos altos 1 2 3 1 5 6 Salto ese punto Voy al siguiente Aquí tejo Un punto bajo Así continúo tejiendo Nos encontramos aquí Para terminar Esta última vuelta Hice el grupo De puntos altos Ahora Dejo ese espacio Voy al siguiente Aquí tejo Un punto bajo Dejo ese espacio Y aquí es donde Empecé El grupo De puntos altos Ingreso Mi crochet Y hago Un punto Deslizado Con un encendedor Voy a quemar Un poquito El extremo Para ir escondiendo Las cebras No se vaya a abrir El hilo macramé Ya están listos Los posavasos Tejí 4 Si te gustó El video Dale me gusta Comparte Y comenta No olvides Suscribirte al canal Y presionar La campanita De notificación Para que te avise Cada vez que suba Un video nuevo Nos vemos Próximamente Chao